Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Horacio Dali, muchísimas gracias. Estamos listos con la información del mundo. Nos vamos primero que nada hasta Ucrania, por supuesto. Inició allá un proceso penal en contra del depuesto presidente Víctor Yanukovych. Se le acusa de asesinato masivo contra ciudadanos pacíficos. Las autoridades están desconociendo su paradero hasta el momento y creen que sigue en el país. Mientras tanto, la gente colocó flores en la Plaza de la Independencia en tributo a quienes murieron en los enfrentamientos. La ministra de Asuntos Exteriores por su parte de la Unión Europea, Catherine Ashton, viajó a Kiev también para discutir cómo van a ayudar a Ucrania, que necesita al menos 35 mil millones de dólares para poder solventar la crisis económica que se vive. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.